De ser los testigos de nuestras nubianas, yo por mi parte estoy dispuesto a desnudarte el pensamiento A ser colado de cada viento, ser tu reto y tu bien final y comienzo ¿Y si te quedas esta noche? ¿Y si te quedas qué? ¿Y si te exploro qué? ¿Y si te entiendo qué? ¿Y si te siento qué? ¿Y si te quedas esta noche? ¿Y si no abrazas el alma? ¿Y si ganamos por fin tantas ganas? De ser los testigos de nuestras mañanas, yo por mi parte estoy dispuesto a desnudarte el pensamiento A ser colado de cada viento, ser tu reto y tu bien final y comienzo ¿Y si te quedas esta noche? ¿Y si te quedas qué? ¿Y si te quedas qué? ¿Y si te quedas? ¿Y si te quedas? ¿Y si te quedas?